La pandemia y las dificultades en la cadena de suministro y el cierre de la fábrica Abo Nutrition, que elabora varias marcas de leche para bebé, provocaron la escasez de fórmula en Estados Unidos. En México, los comercios que manejan estos productos están reportando un incremento en sus ventas, y es que estadounidenses están cruzando la frontera para adquirirlos. Ya lo estuve viendo con algunos farmacéuticos de distintos puntos. Me han comentado que sí ha habido una demanda mayor de los lácteos, como son las leches en polvo y todo lo que se utiliza para los bebés. A pesar de la cercanía con la frontera, la mayoría de las negociaciones que comercializan las fórmulas para bebé se abastecen de compañías mexicanas. Por ello, en Baja California hay productos suficientes. Nosotros traemos directamente del centro del país las mismas cadenas líderes en el ramo, como vendría siendo Nestlé. Entonces, parte del abasto que traemos, o en un 70%, está dirigido al centro del país, hacia la frontera. Sí podríamos tener mayor incremento de demanda, sin embargo, ya estamos preparados en nuestro centro de distribución para reforzar nuestro stock y que el cliente precisamente pueda encontrar esta demanda aquí directamente en esta cadena de autoservicio, que es Calimax. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Tijuana, Canaco, Julián Palombo, hizo un llamado los comerciantes para que no se aprovechen de la situación y mantengan sus precios, pues es parte de la dinámica fronteriza. A veces son los mexicanos los que compran en Estados Unidos y ahora tocó a los estadounidenses aprovechar lo que se tiene en México. Cuando hay escasez de un producto de aquel lado, la gente viene y lo busca de este lado, o viceversa, cuando se escasea un producto de este lado, pues también vamos y lo buscamos allá. Quien es este responsable y honesto no aprovecha estas oportunidades para incrementar sus precios. De acuerdo a las autoridades estadounidenses, ya se están tomando las medidas para aumentar la producción de fórmula, por lo que se espera que en unas semanas esta situación se regularice. Para KSY50, informó José Ibarra, siempre en la noticia.